Si allá en la noche es callada para que se oiga mejor Amame mucho que así te amo yo Amame mucho que así te amo yo Morena de ojos cafés y labios vaciladores Amame mucho que así te amo yo Amame mucho que así te amo yo Yo soy como el pobre cisne Ay sí, ay no Yo soy como el pobre cisne Que cuando canta se muere Amame mucho que así te amo yo Amame mucho que así te amo yo EXAVIL MUSIC Morena de ojos cafés y labios vaciladores Amame mucho que así te amo yo 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 Amame mucho, que a ti si amo Dios Amame mucho, que a ti si amo Dios Amame.